Recuerdo aquella casa, aquel lugar de mi infancia La noche me iluminaba, con los rayos de la luna Recuerdo en mi ventana, esa lluvia que entraba En mi mente lloraba, empapada con la lluvia Imágenes pasajeras, como nubes viajeras Como nubes que van pensando en mi bien, recordando el ayer Y por recuerdos que vuelan, sedultados de tierra Que regresan a mi, yo los quiero tener, no los puedo esconder Te he esperado hace años, esperé y sin morir Y el recuerdo sobre ti, que no me deja vivir, que no me deja morir Yo me quedo adorado, con esa imagen tan feliz Te llevo dentro de mi contemiento muy feliz Te conozco muy feliz Te conozco muy feliz Te he esperado hace años, te esperé y sin morir Y el recuerdo sobre ti, que no me deja vivir Y el recuerdo sobre ti, que no me deja vivir, que no me deja morir Yo te llevo a mi contemiento muy feliz Yo te llevo a mi lado, con esa imagen tan feliz Te llevo dentro de mi contemiento muy feliz Te conozco muy feliz Te conozco muy feliz Te conozco muy feliz Reconozco muy feliz ¡Suscríbete!